60 familias de Cádiz han recibido este lunes las llaves de las viviendas creadas para alquiler en Matadero Sur. Al acto de entrega ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno. De luego había que cumplir con Matadero Sur, nos pusimos mano a la obra en la anterior legislatura, hoy ya no es un proyecto como todo el mundo puede comprobar, es una realidad y lo próximo son las 67 viviendas en el Cerro del Moro, las obras están adjudicadas tras años también de bloqueo con lo cual se verán y se están poniendo en marcha. El presidente de la Junta ha mostrado su preocupación sobre el estado de la vivienda en España y ha anunciado nuevas medidas fiscales que facilitarán el acceso a la vivienda a los andaluces. ¿Qué estamos haciendo para dar solución? Aquí tenemos que como digo contribuir todos porque es un problema complejo que no afecta sólo a Cádiz, especialmente por la falta de suelo, pero que es común prácticamente en toda España. Lo primero tenemos que construir más vivienda a precio asequible, ese es el primer objetivo que hemos marcado y en el que estamos trabajando con el resto de administraciones. El segundo poner más fácil la construcción de este tipo de vivienda, tanto administraciones y empresas, porque hay que facilitar las cosas. Tenemos todavía demasiados procedimientos administrativos que encarecen la vivienda y que ahí tenemos que hacer una simplificación y quitarle grasa a esos procedimientos. Tercero, a quien más complicado tiene acceder a su primera vivienda le ayudamos. Durante su intervención, Moreno ha animado al resto de administraciones a trabajar juntos, a través del diálogo y el consenso, para poder tener un mercado de vivienda asequible.